Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios, pero abandonan una parte de sí en las márgenes, las periferias. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas, se ven marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. No los abandones. Pedí conmigo por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!